Nuestros hijos se lo merecen todo, y eso comienza con la mejor educación posible. En las escuelas públicas de Harmony, estamos comprometidos con un ambiente acogedor y centrado en la familia, y donde nuestros estudiantes se sientan inspirados, motivados y desafiados. En Harmony, animamos a nuestros estudiantes a innovar y resolver desafíos del mundo real, mientras se preparan para convertirse en los futuros líderes de nuestra comunidad.